El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, agradeció al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el esfuerzo para adquirir más equipo e insumos médicos para el sector salud que combate la pandemia de COVID-19 en el país. La noche del domingo aterrizó el onceavo vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de Shanghái, China, con 16 toneladas de equipo e insumos médicos para el sector salud, entre ellos 288 ventiladores. Robledo señaló que la importancia de un ventilador estriba en que es la posibilidad de seguir avanzando en la reconversión y tener cada vez más camas de hospital para recibir a más personas a tiempo. Como parte del cargamento, el Gobierno de México recibió 300.000 pruebas PCR, las únicas avaladas para diagnosticar casos de coronavirus y alrededor de 500.000 guantes. De igual forma, se adquirió tela especial para la fabricación de mascarillas N95, que estará a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México.